¡Pip! ¡Jamás había visto algo así! Bueno, la mala noticia es que hay un cerebro en la tubería. La buena noticia es que es minúsculo. Tuberías tan malas deben tirarse. ¿Todo este procedimiento es necesario para deshacerte de una gotera? No puedes hacer un omelette sin romper algunos huevos. También hay que arreglar esto. Mucho mejor. ¡Oh, cuidado con la cabeza! ¿Qué nunca le jalas? ¡Ya es suficiente! ¡Voy a cerrar esa miserable gotera desde la fuente! ¡Pero el suministro principal está por detrás! ¡Sí, sí! ¡Ya sé a dónde voy! El sujeto no sabe que todos los plomeros profesionales saben dónde está el suministro principal. ¡Oh, mejor que se apresure ese pato! ¡Desperdicio litros por minuto! ¡Eso la detendrá! ¿En dónde está ese pato loco? ¡Oye! ¡Ya volví! ¿Cómo quedó? ¿Reparé el goteo? No, no lo hiciste. Sí, intentaste girando las manijas, ¿verdad? ¡Oh! ¡Claro que lo hice, cabeza de chorlito! ¡Eres el peor plomero del mundo! ¡Ah, amigo! ¡Espera! ¡No he terminado de gritarte! ¡Pero! 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 ¡Mi casa está arruinada! ¡Completamente destruida! ¡Mira el lado bueno, amigo! ¡Ya no gotea! ¡Mira el lado bueno, amigo! ¡Vamos! Gracias.